Música Muy buenas tetes lindas señoritas, soy Bengay Bienvenidos de nuevo mi canal, estoy aquí en Sub-0 Bajo-0 en modo mediación Y esta vez no estoy con Sniper, sino con clase de ingeniero Con la nueva Ares, la nueva arma de ingeniero Que madre mía es una escupe de balas De que quiere RPM, tiene madre mía más de 1000 de RPM Una bestia parda Así que en cuanto empiece, vamos con ella A repartir cariño en plomo Let's go, let's go, 3, 2, 1 Corre, corre, corre A por B, a por B, a por B, a por B, a por B Dale, dale, dale Segúnmente si voy de Sniper, pillo el otro bando O sea, el otro bando, el otro lado de la De la caseta No, 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 captura, captura bien Captura bien, captura bien Bueno, esa mía está un poco mal puesta, pero da igual Bueno, en el caso de la review ya os explicaré como O sea, por qué elijo los Los atachos y los accesorios que elijo Y bueno, mi opinión sobre este bicho que oye A mí me está gustando, me está gustando mucho O sea, escupe de balas que queda a gusto O sea, es un... ¡Oh! Ahí lo veis, es que hasta el sonido mola ¡Oh! 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 Ahí me ha dado a mí, pero bueno, pasa nada ¿Sabéis cómo suena, cómo suena? ¡Ah! Madre mía, qué bonito Qué bien suena Aunque haría que suena bien un arma de waffles Pero oye, esta me gusta En el momento ¡Ay, ay, ay! ¡Lol! O sea, mi equipo está yendo muy a los killers Me dicen, ¿no? A ver, si se ha salido ¿Se ha salido? ¿Vienes por aquí o vienes por ahí? ¡Vienes por aquí! Bueno, por ahí Perdón Eso Y esto por ahí A ver Recapturamos Madre mía, qué fast capture Qué dominación más modo fast también ¿Dónde se han metido? Pero, ¿cómo te dan poca gente? Y yo ¡Uh! 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 Está por ahí Me ha parecido verle por ahí Tirando para C Quita, quita, hombre No, qué gracia me he acompañado La gente Vale, están por A Están por A ¿Nos pillan por el lateral? Bueno, a ver, con dos snipers ¡Cunchas tres snipers! Yo iba a salir a descubierto Anda, que sí Y que sí, campeón Vaya El que es salir Y pilla si hay napas Venga, que nos van a por ver Nos van a por ver Pero yo le mando un Kiko Ahí, cógemelo, porfa Toma, gracias Uno ha pillado Y el otro El otro Ah, tú y yo se han cepillado Y hace más rima Toma ya Toma ya Qué bonito Mira, se va a poner la mina ahí Pues yo os la dejo Por, por, por Aquí Aquí, aquí, aquí Dí que sí Dí que sí A ver, ¿dónde están? Están por allá Están por allá Están por allá Están por allá Que no me ven Que no me ven Oh Feel the hours Vale, esos pasos son de aliado Bien, bien Prosigamos Eh, compañero ¿Qué te he visto por aquí? Coño, aquí también Aquí el otro Madre mía ¡No! Esa no había Ni lo había visto Madre mía Oh my god Cómo se camuflan Adentro Vienes por aquí ¿No? ¿En serio? Convención que vendían por aquí Ya Pues casi Ahí, gracias Es que me encanta Me encanta Es que el sonido me gusta O sea, podría disparar Si me viene por dispararla Tú, tú, ¿qué haces aquí? Que me quería trolear Mala gente Y me troleo Lolazo Venga, sigamos A ver, no, no ¡Sí, sí, sí, sí! Jolín, yo mirando minimapa ¡Arr! Dale, dale, dale Sigamos, sigamos, sigamos Con esa escupefuego Nos están quitando B Mierda, nos están quitando B Ya no, nos están quitando B ¡Aluja! It's me Alben ¡Uh! Cabecita, cabecita, cabecita ¡Cuño! ¡Tras cabezas! Oye, está bien, ¿eh? Esto está, está rico Está hermoso Como un oso Esta no ha sido cabeza No, 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 no Uy Uy Bueno, también con la TT3000 Madre mía Esta también me encanta, ¿eh? Son esas, digamos De mi trío favorito Bueno, cuarteto, perdón De armas favoritas No, no me has visto Me has visto Así que me has visto Lo sabes Yo también te he visto Yo también te he visto Pero me vio ante Concha, si es con garota Yo pensé que iba con una B5000 Ah, no es el compadre El compadre El que va con una B5000 A ver Vale, me ha visto Por ahí, me ha visto Por ahí yo también Pero te mando un Kiko De Navidad No es de Navidad Pero es igual Si me lo coges Yo tan feliz Cunchas Ahora, pues nipearme A una mina Cógemela Ven, 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 ven Ven, ven Surprise, madre fraca Ay Es muy tentado en hacerlo Ay Ay, madre En fin Ya sabéis Vosotros Idas de Dios Que tengo ya a veces Ay, mía, mía Qué bonita Qué bonita Madre mía Vaya speed Vaya equipo Me ha tocado aquí Madre de Dios Oh Cómo han ido tan On fire Tan a saco Madre mía En fin, chicos Es que este arma Me encanta Me encanta mucho Muchito Y nada Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chau, chau